Bueno, el viaje fue como lo había expresado anteriormente, para ganar experiencia, pero la verdad que volvimos con un resultado con el que estamos muy conformes, porque dadas las condiciones del país donde fuimos a competir, donde allá tienen accesibilidad a todo tipo de entrenadores, de entrenamiento, de suplementos, nosotros acá contamos con grandes ventajas porque no está desarrollado mucho el mercado en Argentina. Entonces, salir tercera de seis chicas de muchos otros países, porque estuvo toda Latinoamérica, me siento muy conforme, la verdad. Y Pedro también, haber salido quinto de seis, la verdad que es un muy buen resultado, haber estado frente a tantos atletas de alto nivel. Bueno, contanos, ¿cómo surge esta iniciativa de viajar hasta allá y cuánto tiempo de preparación tuvieron? Bueno, de preparación física tuvimos aproximadamente siete meses, la iniciativa surgió hace un año y medio atrás, porque bueno, nos llegó por mail el torneo que se hacía, entonces bueno, como todo sueño, lo quisimos desarrollar, empezamos a ponernos en campaña desde un año y medio atrás, a ahorrar, a entrenar, a más o menos especular con todo lo que teníamos que tener en cuenta, si bien la situación del país empezó a caer, se nos complicó, aprovechamos promos para comprar los pasajes, tratamos de escatimar en todo para poder juntar los medios, así que bueno, por ese lado lo logramos concretar, de paso tomarnos unas merecedas vacaciones, porque todo esto tiene un estrés extra mental y físico, aparte de lo que ya tenemos de la vida diaria, digamos. Así que por suerte todo bien. Bueno, hice una presentación, obviamente vuelven contentos, sigue el trabajo de entrenamiento, ¿qué compromisos quedarían? Bueno, como fue el primer torneo del año, me siento muy contenta de haber elegido la fecha de junio para hacerlo, porque siento como que corté el año a la mitad, no como el año pasado, que estuve prácticamente hasta septiembre, casi todo el año entrenando, y eso como que me frustró mucho, entonces no pude dar más torneos. Este año pretendo, bueno, ya que descansé, ahora retomé de vuelta el entrenamiento, y volver a entrenar para septiembre, en torneo en Buenos Aires, y luego en Salta, en noviembre, y esperamos cerrar con algún torneo también en Buenos Aires, para diciembre, porque si no hay que llegar bien al verano. Bien, pero ¿estás con descansito o ya retomaste nuevo con la actividad? No, no, ya está suficiente descanso, la verdad que, como todo, bueno, me di mis permitidos, al tener yo una dieta tan estricta y estar tan metida en todo esto, bueno, no me cayó muy bien la comida, con muchas grasas, tuve reacciones alérgicas y todo lo demás, así que, por el lado de la salud, lo tengo que dejar, lo tengo que abandonar, y por el lado del físico, ya tengo que ponerme de vuelta, levantarme temprano, hacer 50 minutos de cardio en ayunas, a entrenar dos horas por día, hacer cardio y todo lo demás, así que, estamos en eso, en la marcha. Bueno, se está dando un año planificado, entonces, tal como lo habías pensado. Sí, sí, se me está dando, espero, esto, viste, cuentan con muchos factores, involucran muchos factores, como el tema del agotamiento mental, como también estoy estudiando y todo eso, el hecho de hacer dieta agota muchísimo, es muy estresante, entonces, espero poder lidiar con ambas cosas, y, bueno, tener fuerzas, la verdad, la gente que estuvo apoyándome en todo esto, todos los que estuvieron alrededor mío, me dieron mucha fuerza para poder continuar, pero, la verdad, es bastante incentivador este deporte, porque te encontrás en lo que buscas, es el máximo de vos mismo, es más allá de competir con otras personas, es con vos la competencia, entonces, el poder llegar y poder salir de esto victorioso, siempre es muy reconfortante. Bueno, en el caso de tu pareja, Pedro, ¿también va a hacer la misma actividad en cuanto al calendario, o él va a no competir ya? Pedro, por el tema del estrés laboral y todo lo demás, por ahora va a poner una pausa, y va a empezar, y va a competir quizás en fin de año, ya descansado, se va a tomar más su tiempo, aparte de él, su categoría merece un poquito más de exigencia física, si bien la mía no tanto, porque soy una de las categorías más chicas, pero la de él sí merece bastante exigencia, entonces él se va a descansar y va a volver a retomar a fin de año. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, gracias a todos los que me estuvieron apoyando, y bueno, quiero agregar que yo de todo esto espero sacar, sacar, más que nada, hacer publicidad al deporte, a este deporte que están haciendo acá en Santa María, porque no cuenta con mucho apoyo, no cuenta con muchos lugares donde se les permita, hay muchas creencias que son falsas, no hay mucha cultura, no hay mucha educación del tema, esto es importante, al fin y al cabo todos vamos a llegar a esto, porque el ejercicio y la buena alimentación es para todos, y espero despertar un poco de conciencia, si bien no tanto llevar un extremo de un deporte, pero sí un estilo de vida.